Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Belta y en este vídeo voy a estar explicando una de las desapariciones misteriosas más extrañas mientras me hago un maquillaje. Pero antes de empezar con el vídeo voy a dejar por aquí mi Instagram para que me sigáis o veáis a ver mi perfil, es donde subiré las fotos de los maquillajes que me haré en los vídeos de YouTube. Y ahora sí ya vamos a empezar con la desaparición de Marilyn Bergeron. Antes de hablar de los hechos de esta desaparición voy a explicar algunos datos biográficos de Marilyn para ponernos un poco en contexto. Marilyn nació el 21 de diciembre de 1983, nació en Chocoutimi que es una ciudad del estado de Quebec en Canadá. Ella vivía con su familia exactamente en La House y Charles desde 1998. Marilyn a los 10 años tomaba clases de música. En la secundaria también dio clases extraescolares de música porque su sueño era como formar una banda musical. La familia de Marilyn después de la desaparición la describieron como una persona un poco imprudente o un poco como descuidada porque a veces se juntaba con personas que resultaban ser una mala influencia y ella cuando se juntaba con este tipo de personas solía meterse en problemas. Por lo demás dicen que ella era una persona muy interesada en las otras culturas por lo que en 2005 después de que Marilyn terminara la universidad se mudó a Monreal donde empezó a trabajar como asistente de ventas en una tienda de música. También estaba trabajando como editora de sonido en la estación de televisión local y a la vez estudiaba finanzas en Industrial Alliance. En ese entonces la meta de Marilyn era mudarse al sur de Canadá y convertirse en azafata. Bueno, dicha esta información resumida sobre quién era Marilyn, a qué se dedicaba, etcétera, vamos a pasar a los meses antes de su desaparición. Nos ubicamos en 2008, que fue el año en que Marilyn ya desapareció y recordamos que ella estaba trabajando y viviendo en Monreal. Pues a principios de 2008 Marilyn llamó a su familia para comunicarles que no se sentía segura en Monreal y que quería volver a Quebec a vivir con ellos. Ella nunca dijo o no dijo el motivo por el cual no se sentía segura, simplemente cogió el 10 de febrero y directamente se fue a casa de sus padres en Quebec. Después del 10 de febrero llegar a casa de sus padres, durante los siguientes seis días, ellos estuvieron haciendo viajes a Monreal, al departamento donde estuvo Marilyn, para recoger todas sus pertenencias. La cosa es que en el transcurso de esos seis días estuvieron haciendo dos viajes aproximadamente para acabar de recoger todas sus pertenencias y quedarse permanentemente en Quebec de nuevo en casa de sus padres. La cosa empieza cuando Marilyn ya estaba instalada en casa de sus padres y tanto sus padres como su hermana notaron una actitud de ella muy extraña, como que había cambiado mucho, como que estaba como ansiosa, preocupada y claro, empezaron a preguntarle qué le pasaba, qué le había pasado en Monreal, por qué quería, por qué había querido irse de ahí tan rápido, etcétera. Y ella simplemente nunca respondía, no les contaba lo que le había pasado. Entonces pues ellos siguieron insistiendo, tanto sus padres como su hermana siguieron insistiéndole que les podía contar qué había pasado, qué tan grave era. Y Marilyn simplemente respondió que no se pensaran que era nada relacionado con drogas, ni con deudas, ni ningún tipo de problema de este tipo. Entonces al padre de Marilyn se le ocurrió preguntarle si acaso había sido agredida o había sufrido algún abuso sexual por parte de alguien. En lo que cuando él le dijo eso, Marilyn simplemente se puso a llorar mucho. A pesar de que se puso a llorar cuando le preguntó eso, siguió sin decirle nada de lo que había pasado. Entonces el padre le dijo que si no quería contarle lo que había pasado ni a él, ni a su madre, ni a nadie de confianza, que lo que tendría que hacer era ir a un psicólogo. Pero creo que tampoco lo hizo. Ella simplemente lo que le había pasado no quería contárselo absolutamente a nadie. Nadie consiguió que dijera nada ni nada. Total, después de esto, ahora sí ya vamos a pasar al día de la desaparición de Marilyn. La desaparición de Marilyn fue el 17 de febrero, o sea, siete días exactamente desde que fue a casa de sus padres. Recordemos que el 10 de febrero ella dejó Monreal y se fue a Quebec, a la vivienda de sus padres, para instalarse ahí. Y el día 17 desapareció. El día 17 de febrero por la mañana de 2008, por si no he dicho el año, Marilyn se levantó, era temprano por la mañana, y le dijo a sus padres que se iría a dar un paseo, a caminar. Marilyn salió vestida con un abrigo negro, con unas botas y con una bolsa negra, pero no se llevó su carnet de identidad ni ningún tipo de documento que la pudiera identificar. Simplemente salió con su tarjeta de crédito. Pues bien, a las 11 de la mañana, más o menos, Marilyn se paró a un cajero automático. Esto pudieron verlo las autoridades después de que Marilyn desapareciera, lo pudieron ver en las cámaras de videovigilancia del cajero automático. Voy a poner por aquí el vídeo de las cámaras de videovigilancia que captaron a Marilyn en el cajero automático, para que veáis la actitud que tiene. En el vídeo se ve a Marilyn como con una actitud preocupada, como si estuviera mirando si hay alguien o algo así. Después vieron que Marilyn había intentado sacar 60 dólares de ese cajero automático, pero no los había podido sacar, porque la operación le fue denegada. Bien, después a las 4 de la tarde, Marilyn estaba en una cafetería a 20 kilómetros de la casa de sus padres, de donde había salido por la mañana. Esa cafetería estaba al lado del río San Lorenzi, en el sur, y el empleado que atendió a Marilyn dijo que la vio con una actitud ansiosa, preocupada, como con ganas de huir de ahí. También dijo que se la veía como muy deprimida, como una actitud extraña. En esa cafetería, de 20 kilómetros lejos de su casa, fue el último sitio donde se la vio. Posteriormente a esa cafetería, Marilyn desaparece. Llega la noche y Marilyn no ha regresado a su casa, por lo que sus padres empezaron a preocuparse, y decidieron hacer la denuncia a la policía de Quebec de desaparición. Después de hacer la denuncia, la familia de Marilyn también imprimió folletos y los repartió por la ciudad, folletos donde ponía el nombre de Marilyn, que estaba desaparecida, y todos los datos. Incluso daban una recompensa de 10.000 dólares canadienses a cualquier persona que los pudiera llevar a Marilyn, o cualquier persona que supiera algo del caso y se pudiera resolver rápido la desaparición encontrándola. Bueno, entonces la policía enseñó el vídeo de la cámara de videovigilancia del banco a los padres de Marilyn, y su padre dijo que fácilmente podía reconocer que ella estaba como sintiéndose, como indefensa y muy preocupada, y realmente estaba mirando si había alguien. Tanto la policía como los padres llegaron a la conclusión de que desde el cajero automático, Marilyn estaba mirando a los coches aparcados. O sea, esa conclusión se llegaba porque desde el punto donde ella estaba a la dirección donde miraba, pues fácilmente pudieron reconocer que miraba hacia donde estaban los coches aparcados. Por otro lado, a partir de la tarjeta de crédito también, por los registros bancarios, pues es cuando vieron que ella se desplazó hasta esa cafetería en la que se la vio por última vez, pensaron que o bien podía haber caminado esos 20 kilómetros, o bien pudo haber hecho auto-stop, o haber cogido un bus o un taxi para llegar ahí. Por lo que la policía publicó este vídeo que he puesto antes del cajero automático para ver si alguna persona que la había llevado desde el cajero hasta el bar podía reconocerla y pues dar alguna pista para resolver el caso. Esto fue todo en 2008, en el momento y los meses posteriores a la desaparición, y hasta dos años después no hubo ningún tipo de noticia sobre dónde estaba Marilyn, que había pasado ni nada de nada. Entonces llegamos a 2010, donde un hombre dijo haber estado viendo a Marilyn con un hombre de apariencia bastante joven en varias ocasiones como si se hubiera establecido en esa zona. Esto fue en Ontario. También en esa zona los clientes habituales de un restaurante confirmaron que ellos también la habían visto en ese restaurante por varias ocasiones con el chico joven. Desde ese año 2010 hasta 2017, la familia de Marilyn estuvo enviando solicitudes formales al Ministerio de Seguridad Pública para que el caso de Marilyn de la desaparición fuera trasladado a Monreal, donde sería bastante más fácil dar con personas que habían convivido con ella, con amigos suyos que había hecho en Monreal o con personas que supieran algo de lo que le había pasado allí a Marilyn, porque estaba claro que su desaparición estaba relacionada con eso tan malo que le había pasado y que le había hecho irse de Monreal. Pero estas solicitudes siempre fueron rechazadas porque la policía consideraba este caso como una desaparición y como posible suicidio. La familia estaba muy frustrada porque la desaparición de Marilyn, de su hija, en la investigación no se consideraba la opción de que fuera un crimen o de que hubiera alguien implicado en su desaparición. Lo que yo personalmente creo que es un error, porque al ver el vídeo de las cámaras de vigilancia del cajero, pues se puede ver como Marilyn como si estuviera preocupada por alguien, como si tuviera miedo de alguien. Total, como las solicitudes eran rechazadas, la familia de Marilyn ascendió a 30.000 dólares canadienses la recompensa a cualquier persona que diera alguna pista que llevara a la familia o a la policía directo a Marilyn, sin alguna persona que pudiera decir lo que había pasado. Porque los padres estaban convencidos de que alguien sabía que le había pasado a su hija. Y la verdad es que sí, es que está claro que alguien tenía que saber qué estaba pasando con su hija. Por lo tanto pusieron la recompensa de 30.000 dólares para que la persona que supiera algo del tema hablara, dijera algo, dara pistas. En 2017 la familia también anunció que se habían generado 43 avistamientos, 43 informes de avistamientos de Marilyn. Un antiguo amigo de Marilyn, de la universidad, se puso en contacto con la familia en 2017 explicando que la había visto en Monreal en 2007. Yo me pregunto realmente por qué este chico no salió a contar esto antes. La verdad es que con lo que contó, con lo que sabía este chico, no hay mucha información. O sea, no se puede llegar a resolver el caso. Pero simplemente no entiendo por qué tardó 10 años en contactar a la familia. Este chico es Jonathan Gautier, Gautier, no sé cómo se pronuncia realmente, Gautier, Gautier. Y él dijo que se encontró con Marilyn en 2007 en Monreal para acudir a una fiesta. Dice que se sorprendió mucho el comportamiento de Marilyn desde que la conocía en la universidad hasta que se vio con ella en Monreal. Dice que era totalmente distinta, que la universidad era una persona positiva, optimista, alegre. Y que cuando se encontró con ella en Monreal era totalmente lo contrario. Una persona como muy deprimida, muy ansiosa, muy preocupada. Bueno, dice que se quedó muy sorprendido por este cambio de comportamiento en Marilyn. Pero que a todo esto Marilyn se animó cuando él le propuso de ir a esta fiesta. El problema fue que una vez en la fiesta Marilyn se acercó a una amiga suya de ahí de Monreal y se pusieron a hablar. Y Jonathan Gautier dice que después de que hablara... Bueno, que habló con esta amiga y como que se puso muy ansiosa, muy preocupada. Como si hubieran hablado de un tema que realmente fuera muy desagradable y que como que le chocó mucho a Marilyn. Parece que la conversación puso tan mala a Marilyn que fue a Jonathan a decirle que quería que se fueran a casa, que se fueran y que se fueran. Entonces dice Jonathan que de camino a casa y cuando llegaron a casa Marilyn había cambiado totalmente su estado de ánimo, totalmente deteriorado, como que estaba muy muy mal. Él intentó calmarla y empezó a intentar sacarle pues que... a preguntarle que le pasaba como anteriormente había hecho su familia. Y ella simplemente como las otras veces no decía absolutamente nada, simplemente lloraba continuamente, pero sin explicar que estaba pasando más a fondo. Jonathan le preguntó a Marilyn si había sido agredida o si había sido abusada. Incluso le llegó a preguntar, ya que Marilyn negaba todo y simplemente lloraba, le llegó a preguntar si había presenciado algún asesinato. En lo que Marilyn le negó rotundamente y le dijo ni siquiera puedes imaginar por lo que he pasado. E incluso le dijo que lo que le había pasado cuando Jonathan le preguntó si había presenciado un asesinato, ella le respondió, he pasado algo peor que eso. O sea, eso, no sé, puede haber pasado peor que eso. Entonces Jonathan estuvo como entre tres y cuatro horas intentando sacarle información a Marilyn para ver qué le pasaba porque es que ella estaba muy mal. Y dice que finalmente, bueno, ella nunca le dijo lo que le pasaba durante estas cuatro horas que le estuvo insistiendo. Y él dice que como conclusión pensó que ella no le contó nada porque no quería ponerlo en peligro. Bueno, hasta aquí todo lo que se puede decir del caso de Marilyn. No hay muchas hipótesis, no hay teorías realmente. Simplemente no se sabe qué puede haber pasado. Solo se sabe que su desaparición y lo que la hizo huir de Montreal está conectado probablemente. Yo personalmente creo que algo muy grave le pasó. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero que llegue a ser algo peor que presenciar un asesinato, que ser abusada o agredida. No sé realmente qué le puede haber pasado a esta chica. Solo se sabe que lo que le pasó o una o bien la llevó a desaparecer. Ella por su voluntad, por no poner en peligro a su familia, puede ser. Porque claro, yo no me explico que en su zona seguramente habían cafeterías y ella se fue a una cafetería de 20 kilómetros lejos de su casa para tomar un café. Eso tampoco lo entiendo. Tampoco se sabe para qué quería sacar el dinero del cajero automático. Por lo tanto, creo que no quería poner en peligro a su familia por lo que fuera que hubiera pasado. Y decidió desaparecer. O que alguien tuvo algo que ver con su desaparición. Que una persona estuviera involucrada tanto con lo que le pasó en Montreal, que nunca dijo, como con su desaparición. Porque yo realmente siento que ella estaba siendo perseguida o algo, realmente no lo sé. Bueno, la cosa es que el caso continúa abierto a día de hoy, 12 años después. Y a pesar de muchos reportes, informes de avistamientos de Marilyn, nunca se... Ni la policía ni su familia la ha podido encontrar hasta el día de hoy. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que a mí me parece una desaparición muy misteriosa. Si tenéis alguna teoría o lo que sea, dejadla en comentarios, lo que vosotros penséis. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, suscribíos al canal para ver mis próximos vídeos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!